Pues buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo video informativo de Imperator Rome Sabéis que está de camino en la 1.6 y el primer DLC y sinceramente esperaba que lo revelaran hoy todo En plan, esperaba que hoy nos empezasen ya a contar cositas Pero no, en plan, hacen unos teasers, hay teasers a saco en este diario de desarrollarlo, vamos a ver Y nos explican como funciona el nuevo estudio de Talasic Como funciona, vale, a nivel de, a la hora de trabajar Y eso, insisten en que llevan nueve meses desarrollando el contenido Que le va a dar una nueva dimensión al juego Y ahora vamos a ir viendo todo, pero por lo que he entendido, vale Son continuamente referencias a tema de rocas, edificios, construcción, vale Entonces parece que va a ir por ahí el tema del parche y del DLC Recordad que, pues obviamente, pues habrá una parte gratuita y una parte de pago Entonces habrá que ver que tal, ¿no? Recordad que la actualización de Cassander Fue pospuesta, por así decirlo, lo que iba a ser la 1.6 Que era el revuelve de la guerra, ha sido pospuesto Y vamos a tener Vitruvio, ¿no? Vitruvius Que ya vimos que era el hombre de Vitruvio y todo esto Que lo hizo Leonardo da Vinci Bueno, en el caso, que esto iría sobre el tema de las construcciones Dar variedad de edificios y rehacer un poco el sistema, entiendo Entonces, eso en sí tampoco me parece motivo de DLC Así que entiendo que habrá más cosas Así que veremos la semana que viene qué cositas nos enseñan Entonces, nos ponen aquí esta imagen con nuestro amigo Creo que es la roca, ¿no? O sea, que yo soy un poco empanado Pero yo creo que aquí claramente es la roca tapando algo Que habrá que ver qué coño es Esto creo que es una empalizada Es que yo creo que en esta imagen no hay nada nuevo Si no me equivoco, ¿vale? O sea, aquí hay algo claramente tapando Bueno, está este señor tapando Entonces, yo creo que aquí en concreto no se ve nada nuevo, ¿vale? Si este edificio ya no existe en el juego Pues me estoy confundiendo Pero yo juraría que... Así que está... Como tampoco juego mucho con tribales Sinceramente no lo sé decir, ¿vale? Pero yo en principio diría que aquí no se está viendo nada nuevo En principio parece que las tribus no las tocan Esto es la experiencia militar Estabilidad, expansión agresiva, tiranía, hastío bélico Yo creo que no hay nada nuevo, ¿no? Aquí los puntos de investigación, rutas comerciales Bueno, lo conocemos todo Así que insisto, yo creo que aquí no hay nada nuevo Pero aquí pone... Sabemos que os estáis preguntando en qué estamos trabajando Ha habido un par de rocas en nuestro camino Pero tenemos confianza de que sea una gran actualización En la que hemos trabajado Pues aquí nuevamente referencia a tema rocoso Y de hecho... A ver si lo encuentro... No, es más tarde Pero bueno, aquí nos explica... Nos empieza a explicar Pues que han recibido nuevos miembros en el equipo Que como empezó el proyecto Que el estudio esté en Malmo Que está en el norte de Suecia Que es un poco meca de desarrolladoras de videojuegos Hoy en día Y aquí, bueno Otro teaser que pone pronto en nuestra computadora Creo que en esta imagen tampoco se ve nada nuevo Están tapando algo en la parte izquierda Y esto yo creo que claramente es un evento Lo que nos están ocultando en esta imagen Yo creo que el resto no estamos viendo nada nuevo Recursos comerciales por aquí Por aquí estaríamos viendo Pues el tema de los edificios No, claramente están tapados los edificios También hay que inventar esto Claramente están tapados los edificios Vale, o sea que... Insisto que seguiría pudiendo ir por ahí Y aquí en la parte de la derecha Lo que podríamos tener tapado Es precisamente la cola de construcción de edificios Sinceramente es que no quiero teorizar mucho Sobre en qué coño podría consistir La actualización respecto a los edificios Claramente, una cosa que nos podemos plantear Es que claramente pueden darle variedad a los edificios Vale, en plan de que... Ya sabéis que juegues donde juegues Todos los edificios son iguales Y es posible que... Es posible que los edificios Pues reciban variedad Según la parte del mundo en la que estamos jugando Pero sinceramente Por cómo funciona el desarrollo de Imperator Rome Lo que pensaría es que Reworkean los edificios Y introducen de manera de pago Edificios especiales O algo así Se me ocurre Quizá monumentos maravillas Es que tiene pinta de que van a añadir La construcción de monumentos maravillas Y quizá de forma retroactiva Aquellos países que tienen Pack de contenido Ya sabéis que creo que hasta ahora son Roma, Cartago, Epiro Siracusa Esparta y Atenas Son los únicos países que tienen Contenido extra Puede que ellos de forma retroactiva Tengan acceso a edificios especiales Con el próximo parche Estoy aquí teorizando ¿Vale? Porque sinceramente es que no tengo ni puta idea De cómo se puede centrar un gran parche Barra DLC En todo esto En plan Si fuera con el sistema actual ¿Vale? Si fuera con el sistema actual De un parche pequeño Pues sería así ¿No? Reworkearían esto Introducirían edificios especiales Para algún Un par de países nuevos O tres países nuevos Y esos países Pues también recibirían Pues misiones Etcétera Etcétera ¿No? Y de forma retroactiva Se le daría los premios ¿No? Que es lo que solía funcionar Imperator Rome Pero es que sinceramente No sé qué esperar de esto Como digo La semana que viene Nos lo van a revelar totalmente ¿Vale? Bueno Empezaron a centrarse En el trabajo Empezaron a trabajar Tienen cierto sistema de trabajo Y aquí hay otro teaser Pero que insisto Que es que aquí Pues no sé Una puta mierda En plan Me diréis Que coño Vamos a extraer de esto ¿No? Lo que se me ocurre Eso Que sean iconos de edificios Aquí algo más chulo Que podemos ver Son nuevos eventos ¿Vale? Hay Bueno Por cierto Obviamente Aquí Arriba En esta primera imagen Aunque no veamos nada Claramente Lo que tenemos Aquí que analizar Es que estamos viendo Una tribu Y las tribus Tienen cero contenido Hasta el momento Entonces Lo que podemos extraer De esta imagen Es que llegue algo De contenido A las tribus De algún modo A una especie de rework No lo sé Veremos Tampoco Es que Tampoco quiero Cipiarme mucho Hay que tener esperanza Pero no expectativas ¿No? Entonces esto Yo entiendo Que serían los iconos De algún edificio Y aquí tenemos Nuevo arte de eventos Muy muy guapo Me gusta mucho Artísticamente Imperator Rome Ya lo sabéis El primero Pues bueno Un hombre Llevando Una mercancía Entiendo Con un poco De Con un par de Bueyes Por un camino No sé Sinceramente A qué puede Hacer referencia No me aventuraría A pensar nada Del comercio Porque lo han tocado Un poco En el parche anterior No creo que lo tocasen Aquí de golpe Claramente El segundo Tiene que ver Con edificios ¿Vale? Bueno En el primero Recordemos Que nos han mencionado Algo de unas rocas En un camino O sea que puede ser Que los edificios Ostras Puede ser que Los edificios Costasen recursos En plan Que acumulásemos recursos Y tuviéramos que Traerlos Por alguna ruta O extraerlos De canteras Y cosas así Podría ser Porque nos han hablado De rocas Bastante De rocas En los caminos Y aquí vemos A un hombre Transportando mercancía Y en la siguiente imagen En el siguiente evento Estamos viendo Claramente A los arquitectos ¿No? Porque tienen como Aquí hay En la parte izquierda Hay unos planos Este hombre Le está enseñando Unos planos A otro Y aquí tenemos Otros planos ¿Vale? Así que claramente Yo creo que tiene que ver Con esto ¿Vale? Y la última imagen Ya me he descolocado un poco Me parece muy chula ¿Vale? También La última imagen Son unas pintadas Bueno Podemos pensar En la escena esta De la vida de Brian ¿No? Que de hecho Me lo mencionaba Por Twitter Marcos Alonso Perdón Pero pasa mucho También en la serie de Roma No sé si la habéis visto Yo me la estoy viendo Ahora es brutal Como cuando hay algún escándalo Público O como cuando El pueblo de Roma Quiere hacer cierta presión Sobre algún personaje Etcétera Hacen pintadas en las calles Como manera de presión Como forma de deshonrar a alguien Como atacar a alguien Y pasa también La vida de Brian O sea que debía ser Como algo muy típico ¿No? Lo de los Que se hicieran pintadas En las paredes Y en este caso Yo creo que es claramente En Roma O en algún lugar Del Imperio Romano Porque claramente Están aquí las cohortes romanas Y Bueno pues Se han encontrado la pinta Y supongo que Acabarán haciendo limpiar a alguien ¿No? Joder Me estoy hipeando tío Pero Quiero tener las cosas a raya Claramente Va de edificios la cosa ¿Vale? Eso Yo lo daría por sentado El resto de cosas O el que en concreto Nos esperamos Tranquilamente Y pacientemente Hasta la semana que viene Sin hipearnos demasiado ¿Vale? Y aquí finalmente A ver dónde lo dicen tío Lo ha citado alguien En los comentarios Mira Ahora estamos trabajando En Los últimos Bloques de construcción De esta De esta actualización Monumental Dicen En el diario desarrollo Es que Yo diría eso Revolta absoluta De los edificios Necesitaremos Quizá incluso Mano de obra Para construirlos Ahora que destinar Mano de obra Materiales de construcción También Y definitivamente Habrá monumentos O sea Yo diría Que va por ahí Las cosas ¿Vale? Más cosas al respecto Que podría tener La actualización Algo de Frescura Para los Para las tribus Quizá Nada Las imágenes De eventos Están muy guapas Pero sinceramente No es que esperar Esperaba como O sea Claramente Son todo teasers Y al menos Nos han enseñado Las imágenes De estas de eventos Pero bueno Podemos Teorizar y volvernos locos Durante esta semana O esperar pacientemente Al lunes que viene Y esperar a que Todo sea revelado No lo sé Sinceramente No sé muy bien Que esperar De momento Esto es lo que tenemos Si queréis mirar Tranquilamente Vosotros el día de desarrollo Y decirme Que pensáis Desde luego Tiene buena pinta A ver Si cumple o no Y está a la altura De las expectativas Que podemos tener De este Parch 1.6 Barra Primera expansión Que desde luego Es una Primera gran expansión Que desde luego Es una Ha sido una sorpresa Y esperemos que Ponga Imperator Rome En mejor situación Ya que con el siguiente Parche De la guerra Pues si el juego Empieza a ser la polla Que todos tenemos Muchas ganas Todos los que nos gusta Y seguro que así Lo descubre mucha gente Descubre las cosas buenas Que tiene el juego Descubre que está bien Y todo esto Así que nada más Espero que os sea de utilidad Este vídeo Ya digo Esperaba En cierto modo La gran revelación Pero bueno La tenemos la semana que viene Confirmado al menos Y a ver que es de pago Y a ver que es gratuito Que eso sería interesante De saber también Nada más chicos Muchísimas gracias Gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao